bueno continuando en esta travesía vemos ahora los pescadores quienes vienen también por la cucharilla buenas buenas tardes desde qué hora está pescando desde la 11 la prácticamente hace como tres horas está pescando ya tiene toda esta sarta cuántos menos de aquí 5 libras les continuamos disfrutando de esta travesía hoy desde el corregimiento de santo domingo este sitio turístico para ver si así de esta manera la gente y la comunidad de florencia comunidad de florencia y las entidades de pronto nos colaboran para el asunto de las vías carreteables y muchas cosas que necesitamos nosotros por acá la energía muchas cosas que son muy importantes en esta región estamos recibiendo los que vienen de una manera pues digamos que mal porque estamos muy pobres y necesitamos la colaboración del gobierno y para que esto esto progrese algún día esto no no haremos un poquitico sobre el sitio nos es un sitio muy encantador porque tiene como forma de cuevas y el agua es totalmente transparente no delicioso y claro este este es un sitio que tienen unas peñas muy lindas aquí arriba el agua es un agua cristalina para bañarse cualquier persona que llegue esto es una delicia más adelante estaremos dando el número del celular que ustedes se pueden comunicar o que aparece aquí en pantalla en este momento para que ustedes se comuniquen con ellos y estarían también viniendo a este lugar además de la cabalgata además de la comida de la cucha porque es el plato típico de esta de este corregimiento de esta vereda también disfrutarían de las maravillas de la naturaleza que nos ofrece aquí en la vereda el diamante esta es Colombia la que yo llevo en mi corazón la que yo amo muestra tu pasión bueno yo me comprometí a hacerle la balsa y ustedes verán como la van a manejar hay Colombia en lo nuestro en lo nuestro hay que creer bueno y nos vamos con don Jairo y con don Omar quienes nos van a guiar hacia la parte alta del estrecho del río Batán hoy conociendo las murallas eso es espectacular estas imágenes esperamos ustedes también la disfruten al igual que nosotros yo procedo a hacer el resto de la travesía porque ya querida la puse a manejar la cámara y los invito a que me acompañen a que disfrutemos un ratico de charco el salatota sale what is that is oh y y y Este es el plato típico de por aquí. Ya ven que no es sino venir, traer plátanos y arroz, arroz no más porque los plátanos también se consiguen y yucar y aquí consigue la carne.